Eléven todos sus vibraciones, todos podemos alcanzar la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Somos ángeles, 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 ángeles. De alma a mortales, a inmortales, somos tendiones de dioses, somos tendiones de dioses. Las religiones que nos encadenan al Tafacón, al Tafacón, al Tafacón. Iluminación, iluminación, iluminación. Somos tendiones de dioses, somos tendiones de dioses, somos tendiones de dioses. Tumben altares, tumben altares, tumben altares, las religiones que nos encadenan al Tafacón, al Tafacón. Los religiosos, los religiosos, si espirituales, si espirituales, iluminación, iluminación. Somos tendiones de dioses, somos tendiones de dioses. Somos tendiones de dioses. De alma a mortales, de alma a mortales, de alma a mortales, a inmortales. Somos ángeles, 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 ángeles. Somos ángeles, ángeles, ángeles. 장áles, ángeles, 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 ángeles... Gracias por ver el video.